Tierra firme es un nuevo escenario para el deporte, una obra maravillosa liderada por el equipo del Bolívar I en cabeza de nuestro gobernador Vicente Vlelescav. Siento orgulloso de haber sido uno de los trabajadores de este estadio y el beneficio que nos ha traído la gobernación para este pueblo. Últimamente mi trabajo era por ahí, oficios varios, cualquiera cosa que saliera por ahí. Pero bueno, gracias a Dios salió esta obra aquí y bueno, me ha ayudado mucho con mi familia, en mi hogar. He sido líder de la comunidad de Tierra firme, inicié como albañil aquí. Ahorita mismo estoy contratando todos los contratos que salgan, pues gracias a Dios se está dando. Le agradecemos a la administración departamental por esta magna obra que nos ha mandado a nuestra región, no solo a la comunidad de Tierra firme, sino a nuestra región. Nos ha beneficiado mucho, hemos tenido trabajo, hemos tenido mucha influencia, muchas admiraciones de las demás poblaciones. Gracias Gobernación de Bolívar. Gracias Gobernación de Bolívar. Tierra firme presente y Bolívar primero.